No puedo disculparme. ¿Te diviertes ahí tú sola? Pues bastante. Esta es mi afición. Así que tu afición es mirar a las chicas de preparatoria. Estamos en peligro. No llames a la policía. Ni tampoco se lo digas a tu amiga Itsuki. Está bien. Pero ella y yo no somos amigas. ¿Huh?